A veces culpamos a la otra persona de lo que nos ha sucedido, y qué pasa si es que vos te dejaste lastimar y no leíste las señales a tiempo. ¡Qué torta! Cuando, sí, 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 llevamos una herida en el alma y una herida en el corazón y tenemos un poco el corazón destrozado y de una u otra manera estamos en una etapa de la vida que nos tiene un poco en conflicto con lo que nos ha sucedido. Y entonces empezamos a pensar que me lastimaron, me la hicieron, me volvió a ir mal, me la aplicaron, me traicionaron, me jodieron la existencia, me hicieron muchísimo daño. Pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que detenerse y que uno tiene que caer en la cuenta si es que de pronto yo metí cabeza en algo que no estaba funcionando. Y muchísimas veces nosotros somos responsables de creer que lo que está pasando no es real o que yo lo puedo cambiar. Pensemos, por ejemplo, una persona que te dice yo te amo mucho, pero no me veo en una relación y vos decís no, esto es pura confusión, yo sé que lo voy a cambiar, yo sé que esto va a funcionar. Pensemos en alguien que te dice yo te quiero montones, pero tengo una adicción y no la voy a dejar y vos decís yo lo saco de ahí, yo me meto ahí y yo sé que por mi amor esto va a cambiar. Y de pronto la persona ni se compromete consigo mismo y menos se va a comprometer con vos y esto te lleva a culpar a la otra persona. No, a veces dejamos que nos lastimen porque no aceptamos la realidad, a veces dejamos que nos lastimen porque nosotros de una u otra forma creemos que por lo menos en el amor es sacrificio, es entrega, es transformación, es lucha, es como vemos el amor como una piedra que tenemos que cincelar y darle y darle hasta que logremos esculpir en otra persona lo que nosotros creemos que puede hacer. Y no, al menos en el amor uno aporta, contribuye, sugiere, orienta, pero la otra persona ejecuta, me lastimaron o dejé que me lastimaran. Cuando yo no leo las cosas a tiempo, cuando meto cabeza, cuando yo pienso que es un proyecto, cuando mi relación es un proyecto de transformación, vamos por muy mal camino. No digo que no podamos ayudar a otros, pero nada se puede hacer por alguien que no se ayuda a sí mismo y asumir un proyecto personal de transformación de un ser humano que no quiere dejarse transformar siempre va a ser una complicación. Pénsalo, no te peleas ni con la vida ni con el amor, no peleas con tu historia, analiza tus acciones, ahí está la clave para buscar soluciones. Espero que esto te ayude, recuerda compartir, suscribirte a mis redes y si conoces a alguien que esto le pueda ayudar, enviáselo porque juntos lo hacemos mejor. Nos vemos pronto.